¡En la madre! ¡Un retén! ¡Cálmese, cálmese! ¡Clave ese fierro! ¡Alto! ¡Oríllese ahí! ¿Qué pasó, mi comandante? Revisión de rutina. ¿Para dónde se dirige? Aquí adelantito. Vamos nomás a la selva. ¡Ándele! ¡Sargento! ¡Vamos, vamos! ¡Revise bien esa troca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revise bien esa troca! ¿Y ustedes? ¿Saben por dónde anda el cabra? No, pues ese pedo está cabrón. Nada, mi comandante. ¡Vamos, vamos! ¡Avanzando! El rey ya no está en la selva. No les digo el punto exacto. Hay órdenes del gobierno. Ellas quieren atorarlo. El jefe trae nueva clave. Se la seguirán pelando. Hubo pedo en el ejido. La plaza se calentó. El jefe agarró camino. Pues la ley se presentó. Nadie sabe su destino. De la selva se perdió. Muchos lo quieren ver muerto. Y la ley quiere encerrarlo. Eso sí va a estar cabrón. Pues no sabrán dónde hallarlo. Nadie sabe, nadie supo. ¡Búsquenle por otro lado! Y ahí le va pa'l compagüero. De Benemérito, Chiapas. Y así suena Extremo Norte, mi raza. El jefe pasó es muy astuto. Tiene táctica planeada. Cuando el aire sopla fuerte, emprende la retirada. El gobierno investigando. Y a él no le preocupa nada. Tiene ojos en todos lados. Y gente muy arriesgada. Es un hombre de valor. Por eso anda en la jugada. Y seguirá controlando. En México, al sur del mapa. Nadie sabe, nadie supo. Para dónde se fue el cabrón. Su clave ya no es la misma. La frontera lo respalda. En México y todo el sur. Y al norte de Guatemala. Para dónde se fue el carrón. Gracias por ver el video.